¡Buenos en el cielo, Colombia! ¡Buenos en el cielo! ¡Sí! 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 ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Porque inflava lora nuestros conceptos. No lo sé, hermano, pero lo que sí entiendo perfecto es que me jodieron otra vez el audio. Y en esto se puede decir que ganando en contra soy experto. Te jodieron el audio. ¿Te presto el mío? ¡Ok! ¡No! ¡No hace falta que hagan silencio porque el sonido es mi desafío! ¿Cuál es tu mayor presencia? La mía, la que no está en su ausencia. Ahora, ¿cuál es tu mayor presencia? Entender que entre nosotros dos hay diferencias. ¿Te respondo o te hago tu pregunta? Hacé lo que quieras, pero hacélo sobre el boom-bap. Porque si no lo haces en frita y no lo hagas nunca. Porque si no, para mí son solo otra puta. ¿Qué quieres? ¿Herir o sufrir? Yo prefiero sufrir antes que herir. Pero claro, eso depende de mí. ¿Vos qué harías? Todo lo contrario, ¡sí! ¡Última! Depende de mí, depende de tu dependencia. No sé qué estás diciendo, cambia la esencia. La única dependencia es mi hijo y la ganar. Por eso yo jamás lo elijo. ¡Ok! ¡Quiero pa' todo con la mano arriba! ¡Quiero pa' todo con la mano arriba! ¡Yes! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Dale! ¿Cuántos años te tardó en llegar hasta acá? Muchos más y mucha creatividad. Pero este rapper por las huevas. No importa los años que no llegué. Pero de que llega, llega. ¿Estás seguro de que llega y llega? Sí, de que llega y lleva. Hablo de su hijo, este rapper infeliz. Y pa' que sea rapero le puso el nombre del mejor de mi país. ¿Cómo es que hablar de mi hijo me vuelve infeliz? No, me vuelve tu mayor cicatriz. Si no puedo con el árbol, corto la raíz. Sea lo que sea para que no seas feliz. ¿Y vos cómo sabés que yo realmente soy un árbol? Porque también hay que cortarlo. Porque el árbol grande, los álamos. Porque el hip hop se encuentra en nuestro álamo. ¿Y qué se siente cuando haces hip hop? No se siente, que te lo responda yo. El hip hop no se siente, el hip hop se vive. No importa lo que das, importa lo que recibes. ¡Última! Pero vivir y sentir no es lo mismo. Vivir y sentir es el hip hop. Pero yo no vivo por tu protagonismo. Con mi oportunidad no lograrías lo mismo. ¡Tiempo! ¡Ok, Bogotá! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! Stuart, 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 Stuart no tiene level. Pregunta, bro, este rapero no me gana nunca. Tú eres la hormiga, yo soy el de la lupa. ¡Oh, yeah! Esto que es rap y del nuevo no tiene doctrina. El país de los mamahuevos se lo pasa por el huevo. A un venezolano no se subestima. ¡Cállate la boca, concha de tu madre! No hables de mí, que ahora llegan muy tarde. Ahora los rompos no se escuchan, no me jodan. Más mejor vuelvo al parque. El último rapero que habló de mi madre murió, pero no lo esterraron porque lo corté en partes. ¡Hijo de puta! ¡Arréglame esta mierda ahora, mi broda! No sé de qué me estás hablando, si se nota muy bien que yo soy pillo. Vos no tenés nivel, no te mereces el ladillo. No me nombres a cancerbero, que vos no llegaste a su tobillo. Imaginate lo que le digo muy bien. Cómo te rimo y te muestro el nivel, cómo se nota que no sabe bien. Que yo tuve un hijo, le puse un tyron, porque le tengo fe. Él es tan egocéntrico que cuando tengo un hijo, lo va a llamar como él. Bata blanco, todos con los problemas, como que no, no hay nadie más. Él dice que es una hormiga, con la brújula en el suelo. Lo que no sabe es que esta hormiga te puede cambiar el clima, te nublo el cielo. ¡CREPO! Muchachos, les recuerdo por favor que agarre bien el micrófono, por favor. Oye, un aplauso, ¿no? Un aplauso, ya. Vamos a seguir con el round 3. Bueno, listo. Hola, hola, hola. Ahora me escucho. Ahora me escucho. Está perfecto, no te preocupes. Hola, vuelta. Minuto de vuelta. Yeah, yeah. Minuto de vuelta y dice Stuart. ¡Sí, sí, cómo estamos, Colombia! Y se lo damos en 3, 2, 1. Ahora me habla de fama, me habla de los followers, de todas estas cosas. Yo voy a hacer que mejore. Vos cómo no sabés que cuando yo llegué a FMS Argentina tenía 900 seguidores. No me conocía a nadie, todos me criticaban. Todos me decían Stuart, nada. Todos me decían Stuart, nada. Todos saben cómo terminó el cuento en dos temporadas. Hermanos, sin egoísmo. Espero que en dos años te pase lo mismo. Pero lo que te hace mal es que cuando lo recuerdes no será tan natural. Obvio que ahora que me escucho se nota muy bien entonces rapeando Lucho. Pasa que yo soy como soy y no cambio por más que me lo digan los labios de los sabios. No hables de mi rap, maldito loco. Y no hables de mis raperos tampoco. Que si hablamos de nuestra liga, este queda como topo. Estamos con una liga sin una liga de nosotros. Tú tienes país con oportunidades, bro. Pero este es un huevón. Todos saben la historia de él. De que papo lo invitó. A mí no me invitó nadie, pero igual saldré campeón. No, ¿qué prefieres? Drogas, alcohol y mujeres. Todos se comen la peli, pero poco la digieren. No tengo lo que quiero. Quiero lo que tú quieres. Y te lo quito de tu mano, maldito gusano. Qué fácil, el que no gana, pero critica. Y el que está en la liga con más pistitas. Vamos Colombia. Ayúdenme con mi labio, por favor. De acá, este micrófono, el 31, por favor. Round 3. 4 por 4, 120 segundos, chicos. Suelta la peli. A darlo. ¿Qué fue hermanos en el cielo? ¿Qué hay Colombia? ¿Qué pasó? Ok, quiero aguantar con la mano arriba. Yeah. Yeah, yeah. Y se lo damos en... En 3, 2, 1. Le dice que le fallaba el audio. Le falló su imaginación. Porque no tiene a Gallagher en la competición. Yo también solté el audio para estar en tu condición. A diferencia de ti, no lloré como soplón. No, no lloraste. Lo hiciste por copión. Porque si yo lloraba, te volverías chorón. Porque si yo gritaba, te volverías gritón. Porque yo gané y vos también querés ser campeón. Si tú lloras, es porque no te quiere la escena. Él llora cuando le falta la escena. Si vas a llorar, llora como María Magdalena. Para que laves los pies por la lágrima de tus penas. Que no le quiere la escena, lo dice sencillo. A mí sí me quieren y yo le saco brillo. Si habría una premación para la mejor persona de la escena. Ahora yo tendría dos anillos. A ti sí te quieren, ramera. Y como lo quieren las personas, por eso hizo su carrera. A mí no me quieren, pero soy el mejor de la era. Y sigo rapeando como si quisiera. No fue porque me querían que yo hice mi carrera. Fue porque mi carrera hizo que me quieran. Tenés que dar vueltas para que puedas entender que no tenés razón de ninguna manera. No tengo razón de ninguna manera. Puta, esta ramera. Quedar campeón en tu liga que es pasajera. Para que aquí pierdas con un cualquiera. Porque pierdo contra cualquiera. Eso es porque yo hago freestyle. Imagínate hermano que en tu liga es mierda. Si no incita. Porque será la nuestra la que tiene más visitas. Este es un maldito loco. ¿Quién habló de freestyle? Topo. Todos hacemos freestyle. Pero tú criticas como topo. Plíquete que has cuento antes de juzgar a otro. Yeah. No me grite en el oído, topo. Yo estoy acá y tranquilamente juzgo a otro. Porque a mí ya me han juzgado otro. Y yo hablo de freestyle porque para hacerlo soy de los pocos. Yeah. Maldito malparido. No tiene ni razón, ni motor, ni motivo. Stuart me dice que no me grite en el oído. Justo a ti que te estaba fallando el sonido. Última. Sí, pero hoy me estaba faltando el sonido. Ahora no. Así que no me grites en el oído. Si no me entendiste, te lo repito. ¿Querés que te gane así? Y... De aquí va a salir el primer clasificado para mañana. Exacto. De aquí sale el primer clasificado. Así que... Y el otro pues se irá a casita lamentándolo mucho. Seguirá con nosotros. Derecha, blanco de izquierda. Stuart. Jurado. En cinco. Tres. Dos. Uno. ¡Réplica! Bien, 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 bien. Un aplauso, mi gente. Que esta sea la mejor réplica del mundo. Hey, yo. Vamos, Colombia, que estamos en el sprint final. Cuatro por cuatro. Terminaste tú, Escúbar. ¡Manos en el cielo! ¡Una mano arriba! ¡Sí! Y se lo damos en tres. ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! Tres réplicas en un día y sigo con la misma fuerza. Eso se llama hombría. Todavía sigo con la misma energía. Nadie más que yo va a defender mi vida. Vas a defender tu vida porque no lo hace el ángel de la guarda pa' que busques tu salida. Yo con una flecha te cago la vida, pero sigue esa flecha pa' que encuentres tu salida. Yo tengo ángel de la guarda, esas son mis opciones, pero yo decido si están en sus dones, el salvarme o dejarle a los menores. Soy tan bueno que mi ángel tiene vacaciones. Tu ángel tiene vacaciones porque no son devotos a sus propias acciones. Yo tengo un ángel y un demonio sobre el hombro. Uno destruye todo y otro limpia los escombros. Si ya los escombros, mi broda, alejate si vos me empujaste ahora. Ahora solo no sabés que querés pelear, broda, como se nota que perderías en una pelea de neuronas. Cállate, maldita mujerzuela, que te voy a empujar hasta que a ellos le duela. No empujes de Venezuela, que yo no soy lobo, soy el que se comió a la abuela. A mi abuela no se la come nada. Me viene a gritar mi camarada, me va a empujar hasta que lo quiera la grada. No, me va a empujar hasta que lo duerma de una trompada. Pa' que lo golpe de una trompada, la trompa de elefante nunca ha sentido nada. El león no tiene malena, es el rey de la selva hasta que el elefante llega. El elefante llega y eso te gusta, sos el elefante y mi respuesta es justa. Porque yo me llamo Stuart y esa es la justa. Vos un elefante, ya sabemos quién se asusta. Ya sabemos quién se asusta. Pero que este es un novato, el gato no se acepta con el novato. Yo huyo del ratón y el ratón del gato. Yo no uso del gato, negro. Todo lo contrario, este ratón es amigo de perros. Todo lo contrario, bobo. Este ratón le iría un mano a mano con el lobo. Un gato, un gato demente. Es un gato, se enfrentó a un lobo sin dientes. El gato se miente. Este gato es Black. Son siete años de mala suerte. ¡Tiempo! 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 ¡Qué tensión! Chicos, por favor. Pasa por aquí Stuart. Vengan por acá, muchachos. Vamos a darle una fuerte forma para esta derrible réplica que nos acaba de regalar los chicos. ¡Fuerte la bulla! Derecha Stuart, izquierda al blanco. Señoras y señores del jurado, su división me da cuenta de... ¡Cinco! ¡Cuatro! No hay más réplica. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estúar! 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 ¡Estúar!